Ya se publicó todo lo relacionado con la Guardia Nacional en el Diario Oficial de la Federación este día 26 de marzo de 2019. ¿Esto qué significa? Bueno, pues falta la tramitología especializada y ya falta que se formalice todo este asunto. Vamos a tener, según la Guardia Nacional, según lo que se dice en estos artículos, según el título, una institución policial de carácter civil. Hay dos artículos que vale la pena revisar. Uno de estos artículos permite el uso de armas de fuego para nosotros. ¿Esto qué significa? Que se formaliza, se oficializa, se pone en un artículo que nosotros podemos poseer armas de fuego en nuestro domicilio. Sí, ya sé que podemos tener uso de armas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero ahí está formalizado. El otro tema tiene que ver con la defensa personal. ¿En qué sentido? En que si nosotros como ciudadanos vemos que alguien está cometiendo un delito, podemos participar y ya después ponerlo a disposición de las autoridades, pero nosotros podemos detener a alguien. La institución policial, así lo llaman, y aquí está el artículo, institución policial civil. No hablan de militarización, no hablan de que un militar se va a poner a cargo. Pero no sé si esto sea bueno o sea malo. Yo todavía me quedo con el beneficio de la duda. Pero sí quiero revisar en qué momento estamos, porque ya tocamos fondo. Y ese fondo ya me tiene hasta aquí. Los datos son recientes, son los datos oficiales, los datos que refuerzan que en el caso de los homicidios dolosos estamos peor que antes. Los homicidios dolosos en los primeros dos meses de este 2019 significa que tuvimos más homicidios dolosos que en el 2018. Y en este primer trimestre de Andrés Manuel López Obrador, más homicidios dolosos que en el primer trimestre de Enrique Peña Nieto. El mensaje que está dando la Guardia Nacional es sálvese el que pueda. Y para eso aquí está la Guardia Nacional. Y para eso aquí está el uso de armas. Y para eso aquí está el poder que vas a tener para detener a alguien. Es un mensaje donde ya tocamos fondo, donde ya en cualquier momento, como lo estamos viendo en estas imágenes, cualquier incidente vial, cualquiera me saque un arma y me mata. Señores, entiendan que hay un tráfico de armas indiscriminado que tiene que controlarse, porque en este país ya nos estamos matando unos con otros. Urge no solamente una Guardia Nacional, sino urge seguridad, porque cualquiera se mata con cualquiera. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. Tú, ¿de qué estás hasta aquí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!